¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse ¡Woohoo! 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 Y hacía mucho que no subía Dragon Ball Xenoverse Y me siento muy contento porque yo ya les había dicho en las redes sociales Les avisé que no había podido grabar Dragon Ball Xenoverse Porque amanecía afónico estos dos últimos días Estuve completamente afónico, no tenía nada de voz No podía pronunciar ni una sola palabra Pero ahora si me escuchan un poquito rara la voz Es porque apenas estoy comenzando a hablar de nuevo Apenas el día de hoy pude hablar nuevamente Y ya tenía muchas ganas de grabar este tutorial Que me lo han estado pidiendo bastante en los comentarios Y estoy con mi primo Freezer ¿Qué onda primo Freezer? ¿Qué dice la vida? ¿Qué cuentas? ¿Qué dicen esos cuernitos que tienes? ¿Ves? ¿Ves mi musculatura? Soy más grande ¿Es el Freezer? Tristolgazar Mira, ¿ves estas extremidades que tengo abajo? Se llaman patas o piernas No sé cómo se le digan en nuestra raza Pero mira, sirven para caminar Izquierda, derecha, ¿ves? Úsalas Tristolgazán, levántate de tu cuna O de tu silla, no sé qué sea eso Bueno, en el video del día de hoy Les quiero mostrar Cómo se consigue la ropa de Vegito O de Vegeto Según como le digan Vegeto En su región Según como ustedes le llamen Se consigue Me la han estado pidiendo mucho en los comentarios Bastante y no la había podido grabar Precisamente por esa razón de que De que no podía hablar Pero ahora, aprovechando Se consigue en esta misión La número 49 Revuelta Saiyan Aquí es donde, miren Allí dice Ropa de Vegito ¿De qué forma se consigue en realidad? No es para nada complicado, ¿eh? No es para nada complicado La misión consiste En vencer a varios enemigos Empezando por Freezer Y por Ginyu Después Te vas a otro lugar En el que te topas a Gohan A Picoro Peleas contra Gotenks Contra Vegeta Y tienes que derrotarlos Y como siempre les digo Siempre les recomiendo Ten la mayor cantidad De asistencia en la batalla Es decir No dejes que Nappa Ni Raditz Participen demasiado En la batalla Tú tienes que ser Allí el chido El que se las parta Bien bonito y sabroso Tú tienes que ser El que les parta La cara Bien a gusto Y si lo logras Y si tienes mucha asistencia Vas a lograr liberar El evento secundario En el que Se levanta Goku Y se va a fusionar Con Vegeta Para transformarse En Vegito Una vez que regresa Vegito Tienes que derrotarlo Y yo les platico Yo como siempre les digo Si alguien lo consiguió De otra forma Por favor dígalo Pero yo les digo La forma en la que Yo lo conseguí Y fíjense Les voy a platicar Algo chistoso Las dos veces Que derroté a Vegito A puño limpio Es decir Con ataque básico No me dio nada No me dio la ropa La ropa Pues su ropa La ropa de Vegito Pero las Siguientes cuatro veces Es decir Las cuatro veces seguidas Vencía a Vegito Con una ráfaga Aquí Con un Kamehameha Explosivo al final Y las cuatro veces seguidas Me dieron las cuatro prendas De Vegito Las botas El pantalón Los guantes Y la parte superior De la ropa Las cuatro veces seguidas Así lo derroté Con un Kamehameha Explosivo Y me dio Las cuatro prendas No es en realidad Muy complicado No se me hizo muy complicado Y para mi El chiste De que te den Esta ropa Sería eso Saben Que le calcules Cuanta sangre Le queda Vegito Y al final Le lances Un bonito Kamehameha O cualquier habilidad Que tengas Para que tengas Más probabilidad De que te dropee Esta ropa Que te sube El Ki Es decir Te hace más grande La barra de Ki Te sube El poder De la super De la super Ráfaga Ski Pero te quita Ataque básico Y te quita Super golpes Por lo que Esta ropa Se convierte En una ropa 100% Para spammers De super Ráfaga Ski Si tu eres Un spammer De super Ráfaga Ski Que si eres Saiyajin Lo más probable Es que si lo seas Esta ropa Te conviene Mucho tenerla Te conviene Mucho tenerla Para aquellos Que son spammers Así que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Perdón si me escuchan Un poquito Débil de la voz O un poquito Apagada la voz Pero es que Apenas el día de hoy Pude hablar nuevamente Imagínense Dos días Sin poder pronunciar Ni una sola palabra Como que apenas Mis cuerdas vocales Están acostumbrando Otra vez A pronunciar las palabras Así que nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Despídete Freezer Maldito antisocial Despídete No seas... Bueno, está bien ¡Chao! En serio Qué maleducado eres Freezer, eh Nunca, nunca más Te vuelvo a invitar A mi programa ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Quieres bronca? ¿Quieres una pelea contra mí? Mira, con este dedo Te derroto Nada más Un dedo necesito ¿Sabes? Un solo golpe Un solo dedo Con eso Vas a tiznar A tu zarra A tu zarra Gracias por ver el video